Baby Buzz. ¡Hola! ¡Suscríbete aquí! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh! ¡Mamá pájaro, tranquila! ¡Déjame ver qué puedo hacer! Estación de bomberos, ¿cómo le puedo ayudar? ¡Alguien insano en el bosque! ¡Muchos huevos están en el árbol! ¡Bomberos, sálvenlos, por favor! Vale, iremos ahora mismo. ¡Bum, ba, bum! ¡Bum, bum, ba, bum! ¡Bum, ba, bum! ¡Bum, bum, ba, bum! Soy un bombero, prendo la sirena. Soy un bombero, manejo el camión de bomberos. Soy un bombero, corro para salvar gente. ¡Bomberos, bomberos, bomberos! ¡Estamos en camino! ¡Bomberos, bomberos, bomberos! ¡Llegamos! ¡Llegaron los bomberos! ¡Bum, ba, bum! ¡Bum, bum, ba, bum! ¡Bum, ba, bum! ¡Bum, bum, ba, bum! Soy un bombero, riego con la manguera. Soy un bombero, subo la escalera. Soy un bombero, apago el fuego. ¡Bomberos, bomberos, 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 bomberos. ¡Bomberos, bomberos, bomberos! ¡No te preocupes! ¡Mi casa está en llamas! ¡Ayúdenme! Vale, iremos enseguida Soy un bombero, prendo la sirena Soy un bombero, manejo el camión de bomberos Soy un bombero, corro para salvar gente Bomberos, bomberos, bomberos ¡Estamos en camino! Bomberos, bomberos, bomberos ¡Llegamos! ¡Llegaron los bomberos! Boom, ba-boom, boom, boom, ba-boom Boom, ba-boom, boom, boom, ba-boom Soy un bombero, riego con la manguera Soy un bombero, subo la escalera Soy un bombero, apago el fuego Bomberos, bomberos, bomberos ¡Vinimos por ti! Bomberos, bomberos, bomberos ¡No te preocupes! Boom, ba-boom, boom, boom, ba-boom Boom, ba-boom, boom, boom, ba-boom ¡Gracias por salvar los huevos de mamá pájaro! ¡También gracias por salvarme! ¡Oh, de nada! ¡Qué bueno que estén seguros ya! ¡Piu, piu, piu, piu! ¡Piu, piu, 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 piu! ¡Están imitando al bombero! ¿Mm? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hola! Soy el supercamión de bomberos ¡Y soy muy bueno apagando incendios! Soy el camión de bomberos Soy el camión de bomberos Soy el camión de bomberos Soy muy grande y valiente Veo humo por allá ¡Oh, sí, es fuego! Rápido, rápido, estoy en camino Rápido, rápido, yo me encargo Rápido, rápido, uso mi manguera ¡Mi comida! Yo apago el fuego ¡Oye, amigo! ¡Oye, hacíamos una barbacoa! Pensé que era un incendio ¡Oh, sí, es fuego! Soy el super camión de bomberos Soy muy grande y valiente Veo humo por allá ¡Oh, sí, es fuego! Rápido, rápido, estoy en camino Rápido, rápido, yo me encargo Rápido, rápido, uso mi manguera ¡Mi fogata! Yo apago el fuego ¡Oye! ¿Por qué apagaste nuestra fogata? ¿Qué? Lo siento mucho, yo solo quería Nadie me necesita Soy el super camión de bomberos Yo apago los incendios Lo siento mucho, amiguitos Ya no me necesitan ¡Fuego! ¡Es un incendio! ¿Ah? ¿Qué? ¿Dónde es el incendio? ¡Ah! ¡Oh! ¡Es por allá! Rápido, rápido, estoy en camino Rápido, rápido, yo me encargo Rápido, rápido, uso mi manguera ¡Genial! ¡Yo apago incendio! ¡Ya estamos a salvo! Hola, soy Kiki ¡Soy Miu Miu! ¡Guau! ¡Es un camión de bomberos! ¡Mira! ¡Hay un incendio! ¡Vamos a ser bomberos y ayudar a la gente en peligro! ¡Ah! ¡Fuego! 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 ¡Grita alguien! ¡Somos bomberos valientes! ¡Llevando los cascos de seguridad! ¡Y tomamos el camión de bomberos! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Grita alguien! ¡Somos bomberos valientes! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Síguenos! ¡Vamos a salir de aquí! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Grita alguien! ¡Somos bomberos valientes! ¡Llevamos mangueras en la mano! ¡Y tomamos el camión de bomberos! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Grita alguien! ¡Somos bomberos valientes! ¡Cálmate! 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 ¡Síguenos! ¡Vamos a salir de aquí! ¡Adivinen! ¿Cuál es la casa en llamas? ¡Correcto! ¡Es la casa de Whiskers! ¡Vamos a ir a salvarlo! ¡Fuego! 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 ¡Grita alguien! ¡Somos bomberos valientes! ¡Subimos la escalera aérea! ¡Y tomamos el camión de bomberos! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Grita alguien! ¡Somos bomberos valientes! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Síguenos! ¡Vamos a salir de aquí! ¡Guau! ¡Hoy Kiki y Miu Miu eran bomberos! ¡Vamos a darles unas medallas! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Yay! Mi casa está en llamas! ¡Vin a ayudarme! El camión de bomberos va a una nueva misión ¡Yay! ¡Yay! ¡Oh! Corre con la sirena sonando ¡Yay! ¡Yay! ¡Oh! ¡Muévanse a la izquierda! ¡Muévanse a la derecha! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Tengo mucha prisa! El camión de bomberos va a una nueva misión ¡Yay! ¡Yay! ¡Oh! El camión de bomberos con la manguera larga ¡Yay! ¡Yay! ¡Oh! Riega por aquí, riega por allá Riega por allá, arriba, abajo, riega mucha agua El camión de bomberos con la manguera larga ¡Yay! ¡Yay! ¡Oh! ¡Alguien enseña en el bosque! ¡Muchos huevos están en el árbol! ¡Sálvenlos, por favor! ¡Vale! ¡Iré ahora mismo! El camión de bomberos va a una nueva misión ¡Yay! ¡Yay! ¡Oh! Corre con la sirena sonando ¡Yay! ¡Yay! ¡Oh! ¡Muévanse a la izquierda! ¡Muévanse a la derecha! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Tengo mucha prisa! El camión de bomberos va a una nueva misión ¡Yay! ¡Oh! El camión de bomberos con la escalera ¡Yay! ¡Yay! ¡Oh! Se da prisa para salvar a los amigos ¡Yay! ¡Yay! ¡Oh! Chequea por acá, chequea por allá Arriba, abajo, por todas partes El camión de bomberos con la escalera ¡Yay! ¡Yay! ¡Oh! ¡Miren! ¡El bombero elefante viene! ¡Wow! ¡Es un camión real de bomberos! ¡Es genial! Pero, ¿por qué está aquí hoy? ¿Hay un incendio? ¡Oh! Chicos, haremos simulacro de incendio hoy Denle la bienvenida al bombero elefante Estoy alegre de verlo, soy un bombero Hagamos un simulacro de incendio Uno, dos, tres, cuatro, cinco Chicos pequeños, aprendamos la seguridad en los incendios Ding, ding, la alarma de fuego está sonando Dejen lo que están haciendo y hagan la fila Uno, dos, tres, cuatro, cinco Chicos pequeños Todos vayan a la salida de incendios Ding, ding, la alarma de fuego está sonando Cubran la nariz y la boca, salgan en fila Uno, dos, tres, cuatro, cinco Chicos pequeños, vayamos juntos al patio de recreo Ahora les voy a enseñar cómo apagar el fuego Fíjense por favor Un incendio, un incendio, miren un incendio No tengan miedo, busquen un extinguidor Uno, dos, tres, cuatro, lanza de un lado al otro Aprendamos cómo apagar el fuego Un incendio, un incendio, miren un incendio No tengan miedo, estoy aquí con la manguera Uno, dos, tres, cuatro, echo agua Aprendamos la seguridad en los incendios Gracias Bombero Elefante Aprendimos muchas cosas para protegernos del fuego De nada Cuando haya un incendio recuerden estar tranquilos E intenten protegerse Gracias 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 por ver el video.